De esas personas era yo y partí a los Estados Unidos, yo había aceptado al Señor en Nicaragua en el 97, yo pasaron 10 años amados hermanos que por la misericordia de mi Padre que está en los cielos, yo estoy aquí en este lugar predicando la palabra del Señor y no me avergüenzo del Evangelio porque dice la palabra que el Evangelio es poder de Dios, al amado sea Jesús. Y tampoco me arrepiento y nunca me arrepentiré de haber llegado a los caminos de Dios porque Dios ha hecho maravillas en mi vida, Cristo ha hecho grandes cosas en mi vida, Cristo ha salvado mi vida, Cristo ha salvado hasta mi cuerpo porque el diablo ha querido matarlo, Satanás ha querido podrirme pero mi Cristo ha estado ahí, yo he confiado en Jesús, yo he confiado en el Rey de Reyes y Señor de señores Y Él ha hecho milagros en mi vida, al amado sea Dios y por eso ahora testifico del poder de Dios, al amado sea el Señor. ¿Cuánto tiempo, al amado hermano, perdí allá en el mundo? Y a veces digo Señor, ¿por qué no te conocí cuando era una niña? Pero amado hermano, al mismo tiempo le digo, gracias Señor, porque te conocí aún siendo ya una mujer madre de hijos, tu presencia llegó a mi vida y pude conocerte Señor. Porque muchos amados hermanos, a veces llegamos hasta ancianos y llevamos con una rebeldía, yo soy católico, yo soy aquí, yo soy de tal iglesia, esta iglesia es la mejor. Señor, déjeme decirle pastores, no hay ninguna iglesia, Dios me puso en el corazón, invitar a todos aquellos pastores que viniéramos a este lugar a adorar al Señor. Porque yo le digo a los hermanos allá en Estados Unidos, cuando el Señor lleguemos, si logramos llegar, si los cuidamos, amados hermanos, y estamos en el reino de los cielos, el Señor no va a decir, la iglesia de restauración, apóstoles y profetas, se me aparta aquí a este lado. La iglesia libre, se me va a ir al otro lado, la iglesia bautista, la iglesia de la cosecha, la iglesia de cualquier iglesia de los que estemos aquí. No, amados hermanos, Dios no es de eso, Dios no es de eso, amados hermanos. La Biblia dice que tenemos que estar en un solo banquete y el Señor nos estará sirviendo. Alabado sea Dios, déle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, si seremos así, no tenemos que tener eso, que mi iglesia es la mejor, porque aquí en esta tierra no hay ningún nombre de iglesia que sea mejor. El mejor, amados hermanos, es aquel que se guarda para Dios, aquel que predica la sagrada palabra, aquel que no permite que el Espíritu Jezabel suba a los altares. Alabado sea Dios, porque ahora danzan, alabado sea el Señor, ahora quieren hasta hablar en lengua y mírenlos como andan. Yo no vengo a criticar a nadie, ni le voy a pedir perdón a nadie, porque yo le voy, estoy hablando palabra de Dios, para que usted se arrepiente y usted se convierta en esta noche. Si usted anda así, para que podemos ver al Rey de Reyes y Señor de señores un día. Gloria a Dios, sin santidad, dice la palabra, veremos la gloria de Dios, sin santidad, nadie verá al Señor. Tenemos que guardarnos, porque de tal manera, vamos a entrar al mensaje, no se preocupe siempre, lo vamos a hacer corto, porque de tal manera, amó Dios a quien? Amó Dios al mundo, y Dios dice a quien? A su Hijo, y quien era el Hijo de Dios? Jesucristo, el salvador del mundo, oh gloria, siento la presencia de Dios, que lindo es el amor de Dios, porque de tal manera, amó Dios a usted y a mí, pastores los amó Dios a usted y a mí, para que llevemos la palabra tal como es. Santo, no hermanos hermanos, para que la hermanita me cae bien, la voy a dejar que haga lo que quiera, dentro de la iglesia. Jesús es orden, Jesús no es desorden, el día de noche yo le decía a los hermanos, que al principio, empezaron a quitar sillas, y yo le decía, si el Espíritu Santo, toca, verdaderamente aquel que está danzando, no me mueva ni una silla. Porque si estarían aquí, y si fuera el Espíritu Santo, se bajaran por esa grada, mire hermano, que yo vi que los hermanos con cuidadito se bajaron, porque si se rebalaban ahí podían hasta quebrarse un pie. Pero si es el Espíritu Santo, sale corriendo, amado hermano. La Biblia dice que David, David danzaba, ¿en qué danzaba David? ¿En la carne danzaba David? Danzaba en la presencia del Espíritu Santo. ¿En qué presencia quiere usted danzarle a Dios? En una presencia de su carne, en una presencia, alabado sea el Señor, porque lo vea. No, amado hermano, tenemos que guardarnos para Dios, porque la Biblia dice que Dios no mora en vasos sucios, alabado sea el Señor. El Espíritu Santo es Espíritu de orden. Y por eso Dios fue tan precioso, Jesús. Cuando aquellos discípulos le preguntaron, Señor, ¿y por qué te vas aquí? ¿Y qué le dijo Jesús? Yo me voy a preparar moradas. Hay una morada preparada en el reino de los cielos para usted y para mí. Pero si usted se guarda para Dios, pero si usted no se guarda para Dios, hay preparado un lugar que arde con fuego y azufre, que arde, que ahí hay, Dios mío, mi alma te alaba. Ahí no se apaga el fuego, dice la palabra. Ahí hay una cantidad de gusano. No, alabado sea el Señor, pero si usted se guarda, hay un lugar preparado, alabado sea Dios, para que lleguemos a gozarnos en el reino de los cielos. Porque Dios es amor, y por amor, alabado sea el Señor, estamos en este lugar predicando la palabra. Yo muchas veces le he dicho al hermano Vicente ahí en Estados Unidos, no me gusta que hable, que diga que yo he hecho algo. Dios, amado hermano, porque yo no he hecho nada, yo no he hecho nada a lo que mi Cristo hizo por mí, alabado sea el Señor. Yo no he hecho absolutamente nada a lo que Jehová hizo por usted, alabado sea el Señor. A lo que Jehová hizo por ustedes, pastores, bendito sea el Señor. Por eso Dios en esta noche nos está hablando, que lo guardemos para Dios, que lo guardemos en el nombre de Jesús, que vivamos la palabra tal como está escrita, alabado sea el Señor. No vengamos chinchineando a nadie, como nosotros chinchineamos a nuestros niños, cuando están chiquitos, cuando están tiernitos. Nosotros ahí acariciamos a nuestros hijos, cuando están llorando corremos a darle la lechita. Alabado sea Dios, y Dios dice que no tenemos que dar leche adulterada, alabado sea Dios, sino que tenemos que dar leche como a niños recién nacidos, alabado sea el Señor. Porque si usted da una leche como a niños recién nacidos, ustedes verán la gloria de Dios, pastores de aquí, de este pueblo. Yo me gozo en el nombre de Jesús, mirarle y conocerle, bendito sea el Señor. Pero únicamente lo único que yo vengo a hacer, es a predicar la palabra, a decirle que Cristo viene, y Cristo viene en una nube, alabado sea el Señor. Y pronto escucharemos esa trompeta, y los que estemos listos, bendito sea el Señor, seremos arrebatados, bendito sea Dios. Los muertos que han muerto en Cristo, dice la palabra, que resucitarán primero. Más nosotros, si Dios lo permite, que estemos vivos, seremos arrebatados. Si en esta noche viniera el Señor, ¿cuánto dicen a mí que se van con Dios, alabado sea el Señor? Eximínese su corazón como anda delante de Dios. Porque si usted anda ahí, todo apretadita, nosotros las mujeres, alabado sea Dios, de ahí vengo yo, alabado sea Dios. Donde andaba todo apretadita, empantalonada, con falditas chingas, alabado sea el Señor. Usted cree que si yo hubiera sido, que yo le hubiera dicho, yo me acepté a Cristo. No importa, esta falda larga tampoco salva, pero esta falda larga es una obediencia a Dios. Alabado sea el Señor, porque dice la palabra, que si no obedecemos la voz de Dios, alabado sea Dios, ¿cómo podemos ir al reino de los cielos? No podemos ir al reino de los cielos. Tenemos que andar en espíritu y en verdad, en santidad, vivir la palabra, dar testimonio. Alabado sea Dios. Muchos me conocen, aquí hay algunos, muchos de Río Grande, bendito sea el Señor. Me conocieron en aquel antepasado, que yo vendía cerveza, vendía guaro, vendía todo cigarro. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios, pero no conocía a Cristo. Pero ahora que conozco a Cristo, alabado sea el Señor, ahora no tengo necesidad de esa basura del diablo. Porque mi Cristo abre las ventanas de los cielos y derrama alimento y abundancia en la mesa hasta que sobreabunda. Alabado sea Dios. Porque esos son los planes de Dios. Que nosotros le sirvamos en espíritu y en verdad. Porque de tal manera, Él me amó. Él lo amó a usted para que usted esté sentado. Los hermanos que cantan, de tal manera Dios te amó, joven, para que tú le alabes a Cristo. En espíritu y en verdad. Alabado sea Dios. No tenemos que hacerlo, alabado sea Dios. Como hay muchos, como decía el hermano. Bendito sea Dios. Ahora todo es dinero. Bendito sea el Señor. Ahora no se mueve nada si no es en el dinero. Bendito sea el Señor. Pero déjeme decirle que yo sí me muevo. Por el amor de Dios. Alabado sea el Señor. Porque aquí hemos venido a este pueblo a predicar la palabra. Sin esperar un cinco. Alabado sea el Señor. Pero yo sea, alabado bendito sea Dios. Que yo no espero un cinco. Pero espero una bendición del cielo. Alabado sea Dios. Que Dios me bendecirá más de lo que me ha bendecido. Y yo no le estoy hablando en dinero. Bendito sea el Señor. Porque Dios ya me ha dado lo que tengo. Alabado sea el Señor. Yo espero esa bendición. Un día más, alabado sea Dios. Para ir a predicar el Evangelio. Donde quiera que Dios me envíe. Alabado sea Dios. Mientras el hermano Bravo cantaba. Alabado sea Dios. Ese sufrimiento. Que el ser humano que le sirve a Dios pasa. Yo he derramado lágrimas, hermanos. Donde a mí. El diablo ha querido verme destruida. Satanás ha querido verme. Alabado sea el Señor. Con la caja de cerveza. Tal vez otra vez en la cabeza. Pero yo le doy la honra y la gloria a mi Padre Celestial. Que por misericordia yo estoy en este lugar. Predicando la palabra de Dios. Y me gozo conocerle a cada uno de ustedes que están aquí. Que tal vez yo no los conocía. Pero Cristo sí los conocía. Y Cristo sabía que íbamos a estar en esta hora de la noche. Adorando y bendiciendo el bendito nombre de Jesús. Satanás ha querido robarme la fe. Cuando mi madre tenía seis días de enterrada. A mí me invitaron a una campaña de restauración. Apóstoles y profetas. Y en esa campaña. Yo pude conocer a Dios. Porque aquellos diez años. Amados hermanos. Yo todavía no conocía a Dios. Alabado sea el Señor. Yo era cristiana del diente al labio. Como dice el dicho. Porque yo no guardaba la palabra de Dios. Yo andaba lo mismo como yo andaba en el mundo. Andaba en chorada. Andaba en pantalonada. Andaba pintada. Andaba con cadenas. Con anillos. Oh, no haría ser el Señor. Pero en el año 2007. Un 28 de abril. Yo llegué a restauración. Apóstoles y profetas. Y ahí fue donde estuve. El encuentro con mi Padre. Que está en los cielos. Y de ahí mi Dios me tomó. De mi mano. Alabado sea Dios. Porque si yo me hubiera tomado de la mano de Él. Yo me hubiera aflojado. Yo me hubiera despegado. Y yo estuviera lo mismo hundido en el pecado. Oh, bendito sea el Señor. Con esto no le quiero decir. Que el hombre no peca. ¿Cómo no? Alabado sea Dios. En la Biblia dice que si decimos que no pecamos. Hacemos mentiroso a Dios. Pero reconocemos cuando nosotros le fallamos a Dios. Y venimos de rodillas. Pidiéndole perdón a Dios. Alabado sea Dios. Cuando un hermano nos ofende. Venimos, alabado sea Dios. A pedirle perdón. Alabado sea el Señor. Porque yo lo he hecho, amado hermano. Bendito sea Dios. No para buena gloria. Sino para honra y gloria del Señor. Alabado sea el Señor. Tal vez me han ofendido a mí. Y yo he llegado y le he dicho. A ese hermano. Si usted piensa que yo he fallado delante de Dios con usted. Pues perdóneme, hermano. Yo lo he hecho, amado hermano. Porque la Biblia dice que tenemos que perdonar. Alabado sea Dios. Porque si no perdonamos. Tampoco veremos la gloria de Dios. Así es, sí, Señor. Hay pastores que se encuentran en las tiendas. Yo los he visto, no aquí. Yo los he visto. Y inmediatamente empiezan a agarrar y echar a la canasta. Disimulando para que el otro hermanito que viene no los salude. Y yo solo he dicho, Señor, ten misericordia. Yo he encontrado hermanas. Que me dan la espalda para no saludarme. Pero como Dios me ha libertado. Yo trato de alargar más el paso y decirle, hermana, Dios le bendiga. Y ahí va de ella si me dice amén. O me dice lo que me dice. Pero yo salgo de mi responsabilidad. Porque al diablo se le tiene que dar por donde Cristo quiera darle. No por donde nosotros queramos. Porque ¿quién somos nosotros? Muchos dicen, amados hermanos predicadores. Yo tengo a Satanás en la planta de mis pies. Sin vergüenza, hijo del diablo. Y lo andan en la nuca. Alabado sea el Señor. Ahí lo andan cargado en la nuca. Y están diciendo que lo andan en la planta. Bajo la planta de los pies. ¿Quién lo tiene bajo de las plantas de los pies? Se llama Jesús de Nazaret. Él sí lo tiene. Y usted con su ayuda, por la ayuda de él. Puede vencer al enemigo. Alabado sea el Señor. Y usted puede ser diferente. Bendito sea el Señor.